En el brillo de tus ojos se reflejan mis antonos y se escapa tu dulzura derritiendo mi almadura. Encadeno a tu mirada, a tus ojos de aceitura, mis ternuras una ola, mi guitarra enamorada. En el brillo de tus ojos, amor, pude descubrir que el sol te ha vida bien y tu dulce resplandor quema mi piel. Si en silencio fui cobarde, me arrepiente la nostalgia, hechizado por tu magia, delirando por amarte. En el brillo de tus ojos, amor, primavera se encontré, sol y pica flor, que en tu aroma de mujer sufre el amor. En el brillo de tus ojos, amor, quisiera sumergir, fundirme a ti y a mi tanto mirar, poderte amar. En el brillo de tus ojos, primavera de mujer y la luna en tu mirada se aparezca otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!